Hoy, te lo digo como consejo, mi hija no quiere tener nada contigo. Tu mujer no está en tu casa cruzada de piernas esperando. Cuida tu caramelo, que si lo descuidas, se le suben las hormigas. Oye, ven acá. Tu mujer no te contesta porque en ese momento está ocupada con otro. La Dinastía, de lunes a viernes, nueve y media de la noche, por TCE. Mi canal.